La Semana Santa le salvó los muebles a Caldera, pero de forma agridulce. El paro bajó en 14.356 personas y, sin embargo, el sector de la construcción registró 11.727 nuevos desempleados y el número de contratos descendió un 17%. Se trata del segundo menor descenso del paro registrado en el mes de marzo desde 1997. El descenso del paro en marzo se debió principalmente a la Semana Santa, que ha propiciado que el número de parados en el sector servicios se redujese en 22.105 personas, el 1,57%, y en menor medida el descenso en la agricultura, con 8.527 desempleados menos, 10,12%. Sin embargo, en el resto de los sectores aumentó el desempleo, encabezados por la construcción, con 11.727 nuevos parados, un 3,84%, y seguidos del colectivo sin empleo anterior, un 1,41%, con 3.221 parados más y la industria con 1.328 nuevos parados, un 0,46%. Pero no hay que echar las campanas al vuelo. Pese al descenso del número de parados registrados en marzo, en los últimos 12 meses el paro ha aumentado en 241.524 personas, el 11,73%. Así, el actual número de parados de la economía española, 2.300.975, es el más elevado registrado en un mes de marzo en los últimos 10 años. Gracias. 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 Gracias.